Dice, no malinterpreten la idea de que todos los seres eventualmente se convertirán en Budas. Dice, página 113. Pensar que todos los seres eventualmente se convertirán en Budas es una trampa peligrosa para la gente común y corriente que no está iluminada y que de este modo podría fortalecer la confianza en su ego falso. Es otro pensamiento delirante de los que copian y pegan, copy-paste, las palabras de los seres iluminados de manera discriminada, indiscriminada, que le quise decir ahí. Pero el Buda dijo esto, alguien podría argumentar, sí, en efecto, él lo dijo, pero el significado de esto es que él, como Buda, nunca se detendrá hasta que todos los seres también se conviertan en Budas. No es que la gente común se vaya a convertir en Buda por su propio poder en algún momento en el futuro, sino que los Budas harán todo lo que esté en sus poderes trascendentales para que esta aspiración se haga realidad. Esa oración es el deseo y la aspiración de los Budas, no lo que la gente realmente estaría bien sin su ayuda. Mira que casualmente ahorita lo que estamos hablando con Adrián está casualmente relacionado con esto. Ya, porque dense cuenta que los Budas siempre van a hacer todo lo que esté en sus poderes trascendentales, incluido cosas que no podemos entender para hacer que los seres se iluminen, ya, de maneras que están más allá de nuestra imaginación, ya, como sacar progresivamente la gente, ya, como el ejemplo que les puse ahorita de Hitler, de traerlo poco a poco a los reinos superiores hasta que por fin pueda nacer como un ser humano interesado en el Dharma, que les aseguro que debe ser una tarea monumental. Pero los Budas nunca se van a rendir. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nos dice acá Yoshio Sensei, que hay mucha gente que piensa, que dice, ah, bueno, al fin y al cabo los Budas se van a encargar de mí, así que no importa si me quedo aquí y sigo practicando en base a mi esfuerzo propio, porque eventualmente todos los seres se van a convertir en Budas. Eso es un grave error, ya, porque no significa que eventualmente nosotros nos vayamos a convertir en Budas por nuestro propio poder. Puede que eso suceda en un tiempo tan remoto que habríamos sufrido demasiado en el Samsara para llegar allí, ya. Por eso es que tenemos que abandonar la confianza en nuestro propio poder y encomendarnos al Buda Mida. Dice después Yoshio Sensei, solo si renunciamos a la confianza en nuestro propio poder, el poder de nuestro ego no iluminado, y nos encomendamos al poder del Buda Mida, que es el otro poder, nos convertiremos en Budas. De lo contrario, nadie puede escapar del nacimiento y la muerte, con la excepción de unos pocos seres especiales que ya están muy cerca de la iluminación perfecta por el hecho de que han luchado por eso desde el pasado eterno. Es decir, para muy poquita gente funcionaría el hecho, como mencionamos ahorita a Seyung, de meterse en una cueva y meditar en el Dharmakaya durante décadas. Y entonces mucha gente dice, ah, bueno, yo también puedo. Y si no puedo, yo voy a poder de pronto hacer lo que hace ese monje loco en una cueva, de pronto en dos vidas, en una vida futura. Pero nadie garantiza eso. Todo el mundo quiere pensar de que somos seres especiales y de que todos somos como superhéroes. Pero, como dice Akashio Sensei, muy probablemente ya la gran mayoría de los seres se van a tener que iluminar a través de su kabati, a través del nacimiento en la tierra pura. Y para uno que otro, de pronto prodigio espiritual, de pronto sí pueda iluminarse por su poder propio. Pero para el resto de los seres, más les vale que se encomiendan al Buda Mida ahora en esta vida, si se puede. Y si no, en esta vida, por lo menos que lo hagan en su vida futura. Pero no que malinterpreten esta enseñanza para decirle que, ah, no importa, yo voy a seguir aferrándome a mi propio poder propio, porque eventualmente me convertiré en Buda, ¿ya? Lo más probable es que no. Dice, el tiempo es infinito, pero los Budas, dice acá el último párrafo, el tiempo es infinito, pero los Budas tienen suficiente paciencia para esperar. Y también, y siempre trabajarán para que todos los seres se encomienden a Mida, hasta que finalmente todos estén libres del nacimiento y la muerte. Esto se debe a que todos los Budas apoyan al Buda Mida, quien proporciona el mejor método, que es su voto primordial, para hacer realidad este deseo, lo que es llevar a todos los seres a la Budaidad. Algunos métodos requieren capacidades especiales por parte de los seres, pero el voto primordial realmente no requiere de nada, de ninguna virtud, de ninguna cualidad o habilidad especial. Por eso este método es universal. Tanto los santos como los idiotas pueden salvarse a través de él. Si el voto primordial de Mida no se hubiera hecho, los seres no habrían tenido ninguna posibilidad de liberación. Y la frase de que todos los seres eventualmente se convertirán en Budas habría sido pronunciada en vano. Miren qué bonito lo que reflexiona Yoshio Sensei. Esto está de acuerdo con lo que nos habla sobre la historia de Dharmakara. Dharmakara precisamente creó la tierra pura porque se estaba dando cuenta de que nadie se estaba iluminando. Dice, bueno, hay todas estas tierras puras, porque recuerden que las tierras puras ya existían antes de Sukkabati. Siempre han existido, ya, que están más allá del espacio y del tiempo y son el habitáculo o el reino de los Budas, ya. Las tierras puras existen junto con el Dharmakaya desde tiempos inmemoriales, desde siempre, ya. Pero él se estaba dando cuenta de que nadie estaba naciendo en ellas. Nadie estaba naciendo en las tierras puras, nadie se está iluminando. Entonces, ¿qué está pasando, ya? Ahora, solamente desde que se creó el voto primordial es que esta frase tiene sentido. Todos los seres eventualmente se convertirán en Budas, que significa que eventualmente el Buda Amida va a llevar a la gente a Sukkabati. Pero antes de que la tierra pura se creara y el voto primordial, esta frase carecía completamente de sentido, porque ningún ser, aunque tuviera la naturaleza búdica, se estaba iluminando. Estaban todos los seres naciendo y muriendo en el Samsara sin ningún tipo de final para eso, ya. Porque se estaban aferrando a su poder propio o sin ningún tipo de resultado exitoso. Dice Spoyisho Sensei. El Buda, como doctor supremo, sabe que algunos están demasiado enfermos para recuperarse por su cuenta. Debido a que tiene una compasión infinita, no espera hasta que sean capaces de emerger por sí mismos de los infiernos profundos u otros reinos inferiores. ¿Qué madre haría tal cosa? ¿Dejar que su hija se hunda en el infierno y esperarla al borde del abismo hasta que finalmente se recupere? ¿Pero y si no se recupera? De hecho, ¿qué posibilidades tiene alguien de recuperarse por sí mismo si se hunda en el océano del dolor inconmensurable de los reinos inferiores? Ningún Buda, cuya esencia es la compasión, esperaría y se quedaría viendo esto solamente sin hacer nada. Esta es la razón por la que Amida hizo su voto primordial y estableció su tierra pura. No quería quedarse y esperar hasta que los seres sintientes eventualmente se convirtieran en Budas por sus propios esfuerzos. Habría sido estúpido y despiadado si él hubiera hecho eso. Él no habría sido un Buda si hubiera hecho esto. ¿Vean qué casualidad que esto esté relacionado con lo que nos preguntaba Darían ahora? Los Budas no se van a quedar ahí esperando a que Hitler esté ardiendo en el infierno de Avicii diciendo bueno, vamos a esperar a que este cuate salga de ahí y eventualmente llegue al reino humano. No, él no tiene la capacidad para eso. Y a los Budas por eso es que siempre están activos incluso en los reinos infernales, en todos los reinos del Samsara. Incluso en el reino animal se dice que también hay Budas tratando de actuar para que los animales se comporten de una manera más decente y puedan salir de ahí rápido para que puedan escuchar el Dharma. Si los Budas no hicieran eso, los seres yo creo que nunca saldríamos de los reinos inferiores. Los Budas se encargan de ayudar a los seres para que salgan del Samsara. Y especialmente el Buda Amida se dio cuenta de que incluso los seres que estudiaban el Dharma no se estaban iluminando. Por eso es que se creó la tierra pura y el voto primordial. Porque el Buda Amida reconoció de que los seres, la gran mayoría de los seres en el Samsara, con contadas excepciones, no tenemos la capacidad para sanarnos nosotros mismos, sino que estamos en una situación totalmente terminal. Si nuestra mamá no se tira al agua a sacarnos del Samsara, nunca vamos a salir de él. Es por eso que el voto primordial es la enseñanza que más seres ha salvado en la historia del budismo. Y es la enseñanza que más seres va a salvar en el futuro también. ¿Listo? Dice después Joseph Sensei. Entonces, queridos amigos, por favor, no confíen en palabras que no pueden entender, sino que mejor tengan en cuenta el pensamiento de la impermanencia, la impermanencia de su vida que puede terminar en cualquier momento, y la impermanencia de sus supuestas realizaciones espirituales basadas en el poder propio. Por favor, tengan en cuenta que en el océano del nacimiento y la muerte, no hay un tú que por su propia cuenta pueda finalmente convertirse en un Buda. Eso es muy importante, lo que nos dice acá Joseph Sensei. Al fin de cuentas, toda esta filosofía de estar tratando de entender cosas que no podemos entender, al fin de cuentas, todo esto palidece en base a la enseñanza sobre la impermanencia. El caso es que nos vamos a morir, y nos vamos a morir sin comprender muchas de las cosas que necesitamos saber, muchas de las cosas que quisiéramos saber. Y no tenemos tiempo para practicar todas las puertas del Dharma, para salir del Samsara, y para comprender todas las cosas del universo. Tenemos que aferrarnos a algo. Y esa persona que tenemos que aferrarnos es al Buda Amida, a su voto primordial y al deseo de nacer en la tierra pura. El Buda Amida, como nos estaba diciéndose Yun, eso es muy bueno, muy importante. No vamos a poder satisfacer nuestra curiosidad. Tenemos que aferrarnos a algo, no tenemos tiempo que perder. El tiempo está corriendo y tenemos mucho karma negativo. No tenemos ni idea de qué va a pasarnos con nosotros si no nos encomendamos al Buda Amida. Entonces, todas estas cuestiones, de poder tratar de comprender aspectos del Dharma, que no tenemos la capacidad ni el tiempo para estudiar, francamente, tenemos que encomendarnos al Buda Amida y entender que en cualquier momento esta experiencia humana se va a acabar. Y muy probablemente no vamos a poderla recuperar si no nos encomendamos al Buda Amida, quién sabe cuándo. Dice después Yoshu Sensei. El camino a los reinos inferiores siempre está abierto para aquellos que confían en su poder personal. No hay una evolución espiritual real para un ser. No hay un ser iluminado como tú, como nosotros. No existen cosas como hoy aprendí algo nuevo y di un nuevo paso adelante. No, no. No hay esperanza. Absolutamente no hay ninguna. Solo la mano de amiga, la mano amiga de Amida, existe, ¿no? Por favor, acéptala. No, Amida Wu. Me inclino ante esta enseñanza de Yoshu Sensei. Esta es una enseñanza supremamente poderosa que tenemos que interiorizar todos los días. Y se relaciona misteriosamente con lo que preguntó ahorita Adriana, lo cual me parece maravilloso. Porque eso significa que los Budas están actuando incluso en una sanga llena de seres necios como nosotros. Los Budas siempre se encargan de enseñarnos a través del ritmo de las cosas. Incluso a veces yo me quedo fascinado acerca de que cuando hay ciertos estudiantes que me preguntan algo, casualmente se me había atravesado esa enseñanza al día anterior. Cosas así rarísimas. Y estoy seguro que detrás de eso están los Budas. Ya porque para mí no hay otra explicación. Así que agradezco mucho esta enseñanza de Yoshu Sensei. Y la pregunta de Adriana está relacionada con esto. Realmente los Budas no se van a quedar esperando a que nosotros seamos perfectos para sacarnos del Samsara. Y definitivamente no tenemos los ojos espirituales para ver todo lo que ellos hacen por nosotros. Pero lo que sí podemos hacer ahora es encomendarnos al Buda Amida, decir su nombre y desear nacer en su tierra pura. Porque definitivamente lo que hay aquí en el Samsara es ignorancia, ceguera. O sea, no sabemos, no tenemos la más remota idea de cómo funcionan las cosas ni siquiera dentro del mundo humano. Ya, mucho menos en los reinos de los dioses o fuera del Samsara. Lo único que tenemos es la mano amiga del Buda Amida. Que nos dice, tú vas a poder comprender eso en la tierra pura. Ya, entonces eso es muy importante. Muy bien. Si quieren, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que acabamos de leer? Que me parece una enseñanza supremamente importante. ¿No? ¿Yun iba a decir algo? No, ¿todo bien? Excelente. Sí, esta enseñanza, de hecho, la quiero, creo que la voy a publicar. Está publicable hoy, sospechosa de publicación en Facebook. Ahí está muy buena. Sí, excelente. Maravilloso. Bueno, entonces vamos ahorita a pasar a la siguiente, a la siguiente tema. Dice, página 116. Muchas perspectivas del Dharma. Dice, hay muchas presentaciones del Dharma, al igual que podemos mirar un objeto específico desde diferentes ángulos. Si miramos desde la izquierda, podemos ver algo diferente a los que miran desde la derecha. Y de la misma manera, podemos notar algunas cosas en común. Es lo mismo con la presentación de Yodo Shinshu que tenemos en Amida Ji. Nuestra perspectiva se basa en el voto primordial del Buda Amida, en el Sutra más grande o el Sutra sobre el Buda de vida infinita, enseñado por Shakyamuni. En los escritos de Honen, Shinran, Renio, etc. Pero ante todo, en el voto primordial, que lo es todo para nosotros. Por lo tanto, vemos las cosas de manera diferente al camino Zen, al camino Theravada o al camino Vajrayana. Todas estas perspectivas son buenas y útiles porque están basadas en las enseñanzas del mismo Buda Shakyamuni que llegó a nuestro plano de existencia hace más de 2.500 años. Es por eso que solo un Buda puede tener una perspectiva total y perfecta sobre todas las enseñanzas y métodos del Dharma, como alguien que puede ver el objeto que todos miramos desde arriba, desde la derecha a la izquierda y desde dentro al mismo tiempo. Es decir, eso incluye también la ley del Karma, en base a lo que estábamos hablando ahora. Solamente los Budas pueden comprender todo lo que está dentro del Samsara y fuera del Samsara. Nosotros no comprendemos ni siquiera lo que pasa dentro de nuestra propia casa o de nuestra propia mente, de hecho. O sea, estamos bastante ciegos. Solamente los Budas pueden comprender todo el Dharma en su interés, en toda su profundidad. Desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba, desde abajo y desde lo que está fuera del espacio y del tiempo. Muy bien. Varias puertas del Dharma fueron dadas a personas no iluminadas, personas samsáricas como nosotros, para que podamos tener un punto de partida, una forma de entrar en lo que es imposible de entender con nuestras mentes limitadas actuales. Es decir, toda puerta del Dharma tiene una introducción. Tenemos que comenzar desde algo. Eso es como lo que les he explicado ahorita del Sokshin y el Mahamudra. Incluso estos pináculos de la no dualidad comienzan con la ley del Karma. Es más, los maestros antiguamente no le permitían a la gente meditar en estas enseñanzas, sino hacían las prácticas preliminares del Nondro o de las prácticas preliminares de la ley de causa y efecto. Porque si no, una persona se va a enloquecer. Muy bien. La puerta del Dharma, de la Tierra Pura, del Yodo Shinshu, en nuestro caso, no puede ofrecernos ahora todas las perspectivas al mismo tiempo, sino solamente una perspectiva limitada en la que podamos confiar hasta que alcancemos la iluminación perfecta y podamos entenderlo todo. Es decir, nosotros ahora en esta vida no vamos a comprender todo lo que hay que entender sobre la ley del Karma, no vamos a entender muy pocas cosas sobre la Tierra Pura. Solamente tenemos imágenes poéticas en los Sutras, pero ¿cómo es la Tierra Pura realmente? Pues solamente lo sabremos cuando estemos ahí, ¿ya? Pero solamente se nos pide que entendamos el voto primordial, ¿ya? Pero definitivamente solo tenemos lo que necesitamos saber para nacer en la Tierra Pura. Y ya en la Tierra Pura, pues ya el Buda Mida se encargará de eliminar las barreras que quedan en nuestra mente para ser Budas. Las personas, dice después Yoshu Sensei, las personas de los diversos caminos esotéricos o las enseñanzas secretas del Vajrayana o del Shingon pueden mirar el lenguaje y las explicaciones utilizadas en la puerta del Dharma de la Tierra Pura y encontrarlas infantiles. Pero esto no significa que esta puerta no sea buena y útil o que no sea auténtica. Las explicaciones sobre el camino de la Tierra Pura pueden no ser demasiado profundas para su gusto, pero en este camino hacia el reino iluminado del Buda Mida no hay necesidad de nada más. Por lo que las explicaciones están hechas especialmente para proporcionar suficiente conocimiento para las mentes limitadas de practicantes ordinarios y de esta manera alcanzar el objetivo. El objetivo es llegar a la iluminación, pero a través de un método sencillo, hecho para personas que también son infantiles, personas totalmente limitadas y malignas como nosotros necesitamos un camino fácil para llegar a la iluminación, porque definitivamente con los métodos esotéricos no nos ha ido bien. Si no, no estaríamos aquí, en esta reunión ahora. Si ya nos hubiéramos iluminado a través del shingong, pues ¿para qué reunirse en una reunión del templo a Mida allí? Estamos aquí porque hemos fallado. Esas prácticas definitivamente no son para nosotros. En el camino de la Tierra Pura, dice Yose-sensei, las cosas deben explicarse en términos simples para que incluso el idiota del pueblo pueda entender y confiar en la vida. Cualquier persona, incluso un niño de cuatro años, una persona incluso con problemas de Asperger, porque de hecho tenemos miembros en nuestra sanga que sufren de autismo. Nosotros tenemos un miembro del templo a Mida allí de Brasil, que es un chico que tiene autismo, y la única enseñanza que en verdad puede comprender es el voto primordial. Literalmente no puede comprender otra cosa. Nosotros quizá podamos entender unas cosas más o menos, pero él literalmente no puede leer otro libro sino el alma a Mida. O sea que en caso, eso es muy bonito, porque significa que esta enseñanza en verdad puede ser comprendida por cualquier persona. Incluso hay testimonios en China y en Japón de incluso animales que han comprendido que decir el nombre de la vida es bueno. Imagínense eso. O sea, de verdad que este método es una cosa que no tiene paralelo. Es el pináculo del Mahayana precisamente porque cualquier persona lo puede practicar. Incluso hasta animales lo pueden practicar. ¿Ya? Fantamas hambrientos. Una cosa maravillosa. Dice Yose-sensei, Es demasiado simple o demasiado descriptivo. No significa falso. Solo apunta a la puerta donde todos pueden entrar si son lo suficientemente abiertos y humildes para aceptar la mano amiga de Amida. ¿Ya? Y a eso quisiera añadir algo que estaba viendo que decía un maestro hace poco que encontré. Y él comparaba el voto primordial o el método de Amida con un celular. ¿Ya? Un celular que nosotros tenemos, utilizamos todo el tiempo. Un aparato que lo pueda incluso utilizar un niño. ¿No? Yo tengo, por ejemplo, sobrinos y niños que son muy hábiles utilizando esta cosa. Significa que no hay que ser muy inteligente para utilizar un celular. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta de la historia de la tecnología, este celular que yo tengo aquí es mucho más avanzado que la tecnología que llevó a la gente a la luna. ¿Ya? Al alunizaje. ¿Ya? Las computadoras que colocaron a Louis Armstrong en la luna son del tamaño de un edificio entero. ¿Ya? Y mucha de la capacidad que tenían estas máquinas era solamente como de 20 megabytes. Una locura. ¿Ya? Aquí yo tengo 20 gigabytes en mi celular. O sea, que el hecho de que algo sea más sencillo de usar no significa que sea menos avanzado. De hecho, en lo opuesto es cierto. En ciertas cosas nos damos cuenta de que estos aparatos que son más fáciles de usar, más chiquitos, más convenientes, ¿ya? Son mucho más avanzados que algo grande y ruidoso. ¿Ya? El voto primordial también es así. O sea, el voto primordial es como un celular, de cierta manera. Lo puede utilizar cualquier persona y el hecho de que sea sencillo, de hecho, no revela de que sea menos avanzado, sino que de hecho es más avanzado, de hecho. Es más avanzado que el budismo esotérico. Porque el budismo esotérico necesita de muchas cosas del esfuerzo propio del practicante para poder que funcione. O sea, que tampoco es tan efectivo. En cambio, el voto primordial, aunque es algo muy sencillo, incluso podría sonar infantil, termina siendo más avanzado que estas enseñanzas. ¿Ya? Que parecería una ironía, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿cuál es el método? Cuando uno llega al budadharma, uno se siente como un adolescente en una, no sé, como un niño en una tienda de dulces. ¡Oh! Que sea compleja, que sea supremamente secreta. No significa de que sea la más avanzada a nivel de su efectividad. Sí, el sokchen puede que sea maravilloso y te pueda llevar a la budaita en esta misma vida. Pero ¿quién puede realmente poner en práctica eso? Que yo sepa, las personas que han tenido éxito en el sokchen, que logran el cuerpo de arcoiris, que es lo que logran estas personas que se transforman en luz al final de la vida. Y eso lo han logrado, por ahí como, si lo han logrado 100 personas en la historia es mucho. Que yo sepa, en la historia del Tíbet, ¿ya? Muy poquitas personas han tenido éxito con estas prácticas entonces. O sea, que qué tan efectivas son. En cambio, ¿cuántas personas han podido nacer en la tierra pura en la historia? Literalmente millones. De hecho, hay todo un género literario en Japón. Eso lo sabe Kai Seiyun, todos ustedes estudian la historia de Japón, ¿no? Hay todo un género literal en Japón, donde se han acumulado docenas de miles de historias de personas que han nacido en la tierra pura. Eso solamente en Japón. Si combinamos China, Tíbet y todos los países budistas, te da que el voto primordial ha salvado prácticamente casi todos los budistas. Yo diría que el 90% de las personas que han logrado el nirvana en la historia del budismo ha sido a través del Buda Mide. Es una cosa como que es muy evidente, ¿no? Y una que otra persona lo ha logrado por su cuenta, y ha logrado el cuerpo de arcoíris o ha logrado niveles altos de Samadhi, pero eso es una minoría. Para el resto del mundo ha sido el voto primordial, lo que ha sido efectivo en la historia del budismo. ¿Ya? Muy bien. Eso lo podemos ver incluso a través de la historia misma de la religión budista. Por eso es que el Buda Mide está hasta en la sopa, está en la gran mayoría de las corrientes del Mahayana y el Vajrayana siempre hay prácticas relacionadas con el Buda Mide. En gran parte de las escuelas tibetanas, y yo sepa, la escuela Shakya, la escuela Karmakayu, Drupakayu, Gelukpa, todas tienen prácticas para nacer en Sukabat. Incluso la escuela Shingon y Tendai también tienen prácticas especiales basadas en el voto 19 para nacer en la tierra pura. ¿Ya? La tierra pura y el Buda Mide están presentes en todas las grandes tradiciones del budismo esotérico y exotérico del Mahayana y el Vajrayana. ¿Ya? La única excepción es el Theravada, que ellos practican el sendero del Esravaka o del Arahad, que es distinto. ¿Ya? Esa es la única excepción, pero del resto, casi todas las grandes tradiciones del Mahayana y el Vajrayana tienen prácticas asociadas con la Mitava. Que no las conozcan en algún caso, ya es problema de ellos, pero en su historia las han tenido. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.